Si hablaremos de la belleza de nuestro país, sin duda hablaríamos de sus colores. Colores que han sido reflejados en nuestra historia, nuestra cultura y nuestra esencia. Cada vez que los plasmamos, nos llenan de orgullo y nos conectan con nuestras raíces, nuestras regiones, costa, sierra y selva. En American Colors encuentras todo esto y más, porque tiene los colores que te identifican. Y gracias a su tecnología hidrorepelente y antimanchas, como en su presentación ultralavable, hace que sea fácil de limpiar. Además, esta es la primera pintura en el mercado que no necesita diluirse en agua. Puedes pintar directamente desde el balde. Y lo mejor de todo es que resiste la humedad y evita los hongos. En julio, pinta Perú con American Colors, matices que inspiran.